Hola querida mujer radiantes, esta es lectura de cartas para la semana del 24 de octubre de 2016 y la saludo desde la ciudad de la luz, París, y por eso estuve un poco retrasada en la lectura esta semana pero bueno, más vale tarde que nunca y un mensaje de mucha autoaceptación, reconocimiento por quién se es y qué es lo que realmente nos motiva, nos dicen estas tres diosas en la luna menguante que empezó la semana pasada, final de la semana pasada recuerda que la luna menguante es una luna donde una energía es un poco más pesada se equipara a la estación del otoño, en la que estamos aquí en el hemisferio norte también se equipara al arquetipo de la hechicera, entonces una mujer más segura de sí misma con poca paciencia con los demás, entonces si tienes esta semana alguna conversación importante que tener a lo mejor de pronto aplazarla o darte cuenta de tus emociones y observarlas que de repente puedes estar un poco más sensible corresponde también al periodo premenstrual entonces esa hipersensibilidad que puedes percibir entonces fíjate si te sientes identificada con la luna que está en este momento las tres diosas de esta semana son María Magdalena, Aracura y Pele entonces una diosa cristiana vamos a decir una diosa celta y germánica y Pele una diosa hawaiana entonces vamos una por una y aquí te dice María Magdalena en amor incondicional, amate a ti mismo y a los demás y a cada situación sin tener en cuenta las apariencias después dice Aracura, florecimiento apenas estás empezando ten paciencia contigo mismo y con el proceso y no te rindas y finalmente Pele te dice pasión divina sea honesta contigo mismo cuál es el verdadero deseo de tu corazón entonces el mensaje transversal de esta semana es el aceptarte y perdonarte porque de repente a lo mejor no eres esa mujer que debería ser que los clichés de la sociedad nos imponen y a veces eso te pesa, te cuesta no encajar en ese molde entonces esta semana María Magdalena te dice amate a ti misma tal cual eras por encima de las apariencias o sea esta es quién eres tú y si tú eres así es porque tienes algo especial que ofrecer a la humanidad y a la gente que está alrededor tuyo entonces aprende a valorar a esa persona que tú eres sin embargo esa persona es una construcción permanente entonces es lo que la cura te dice en este momento estás apenas floreciendo entonces aprende a quererte, a aceptarte como eres porque entonces vas a aprender a descubrir cuál es realmente tu potencial y poder ir hacia adelante y poder descubrir cuál es esa pasión divina eso que te enciende eso que el verdadero deseo de tu corazón tú ya lo sabes y tienes que darte cuenta que es necesario el fuego para volver a renacer entonces se necesita quemar de pronto lo viejo, lo antiguo estos estereotipos impuestos, autoimpuestos y para volver a renacer como una mujer nueva llena de energía, llena de pasión por lo que hace, por la gente que está a su alrededor por aceptarse tal cual y amarse como es si tú logras hacer eso vas a poder florecer realmente y poder darle al mundo eso a lo que viniste a ofrecer algo singular y porque eres una mujer única te deseo una excelente semana y nos vemos aquí Mujeres Radiantes dale me gusta y comparte con las mujeres de tu vida y nos vemos en Triple Blue Mujeres Radiantes chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!